Les saludo de forma muy especial a cada uno de ustedes en esta noche tempranito tempranito, bendiciones a todos los que están ahí escribiendo bendiciones a todos, acabo de visitar una familia ahora aquí en Bayamón, una mujer con cáncer acabamos de orarle, unirla a ella, a su familia y estoy aquí estacionado Bueno, he hecho esta intervención para, hoy tuvimos un día de bendición quiero decirle que hoy envié 11 envíos a personas que nos pidieron el material de los CD de la música eso salió hoy llega el sábado llega el sábado y allí llega el a las casas esos envíos luego que hice eso estuve en la casa de oración en la casa de oración limpiando poniendo todo bien bonito para ese lugar porque ya vamos a hacer la apertura para comenzar la oración ahí también nos queda una sola parte que es la parte donde está la sala la segunda sala para mañana comenzar a limpiar arreglarlo bien bonito para entonces mientras estoy haciendo esto van a estar pintando en la parte de afuera la reja donde están las ventanas quiero agradecer a todas esas personas que se han mantenido en contacto para esto tengo una buena noticia hoy tocamos a la puerta de un lugar mañana voy a verlo donde vamos a dar los cultos los lunes este lugar no voy a decir todavía lo que es pero nos salen 475 dólares por actividad pero mañana vamos a hacerle una propuesta para ver si nos salen mucho menos y nos hacen unos ajustes porque lo estamos pidiendo desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche pero vamos a ver si lo pedimos menos que sea desde las 6 para comenzar a las 7 para entonces terminar a las 10 vamos a ver que sucede para entonces estar de 7 y 9 de 7 y media a 9 y media pero vamos a ofrecerle mensual le vamos a ofrecer 1200 a ver si si ellos aceptan mensual y el lunes siendo los lunes el lunes se despide el año o sea que despedirían el año por primera vez en un local con la gente así que pido la oración para que esto se lleve a cabo que Dios toque los corazones con las mismas ofrendas que la gente nos ha ido dando pues ya ve lo que le dije ya podemos asegurar un mes o dos meses adelante por eso es que gloria sea el señor esto va a ser en el área de Carolina céntrico Carolina o sea donde lo estamos haciendo es mañana cuando lo tengamos vamos a hablar pero va a ser en Carolina en la misma avenida o sea que si la gente viene de de Fajardo se van a echar media hora si vienen de de Cagua 25 minutos lo que es Río Piedra Manuela Pérez Lloren Torre Santurce todo día hay 15 a 20 minutos si vienen de Loíza Río Grande Canóvana 15 minutos va a ser una bendición el lugar al frente hay una panadería hay una farmacia tú sabes que que cuando la gente salga si necesitan ir a la farmacia panadería todo este tipo de cosas van a tenerlo todo ahí así que es una bendición y un lugar seguro con un estacionamiento chévere con aire acondicionado mesa silla con todo así que esto va a ser una bendición que ya estamos a punto de comenzar estamos orando por esto vamos a ver yo lo que he hecho es tocar puertas pues y si me llaman pues entiendo que Dios está en el asunto y ellos me llamaron más estamos bregando con la casa de oración el local y la casa de oración porque en la casa de oración ahí también podemos hacer cosas así que estamos lidiando con eso hemos tenido descanso desde que llegamos y por eso le estamos informando ahora voy a hablarle un poquitito de lo que es la música la música es una bendición la música es algo poderoso con ella el salmista tocaba el alpa y la unción que tenía y la gracia que tenía paralizaban los demonios que atormentaban de una forma increíble a Saúl eso hace la música hecha fuera a los demonios una música bien tocada bajo la unción de papá sana enfermo liberta en el nombre de Jesús y hace cosas maravillosas que puede hacer la música en el cielo lucero era el músico él era el dueño de la orquesta pero se rebeló contra Dios por eso el mundo el diablo le utiliza la música para lo que él quiere para atraer para para contaminar con unas letras impresionantes por ejemplo la letra de estos la voz todo tiene su final ve el diablo pegó esa música para que la gente no creyera en que simplemente hay un hay 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 un cielo donde hay una eternidad porque esa canción dice que no va a haber la eternidad sin embargo la pegó que otra canción la canción de McAnthony varias de las canciones que él ha hecho todas han pegado y esas canciones voy a reír voy a gozar él dice que la vida se vive una sola vez ve o sea no hay una eternidad en esa canción sin embargo ganó un Grammy cuando miramos las canciones que el enemigo pega en este tipo de personas que son santeros curanderos como la canción de Celia Cruz yo viviré mi música vivirá wow eso está tremendo esperes un momentito hello si estoy aquí dale si estoy aquí en Plaza del Sol dale entonces cuando miramos cuando miramos eso estamos viendo lo que Celia Cruz hizo esa canción yo viviré y esa música ella murió pero la ponen todo el tiempo esto la voz hizo canciones que marcaron los tiempos cuando miramos por ejemplo las canciones la que canta las canciones de Rey Barreto de la santería las canciones de Chamaco Ramírez de Obatalat de Frankie Ruiz cuando miramos estos cantantes que ya fallecieron como Peter Conde grabaron canciones a los santos a Changó a Obatalá a Yemayá a Orún a Eleguá como la canción que le dedica Macampton y que fue de Héctor Lavó a Guanile estremece en el estadio y con ella se pierde la gente pues la música cristiana la etiquetaron en la iglesia por ejemplo para muchos la balada es mala para otros la salsa es mala para otros el merengue es malo para otros los coros es malo porque hay denominaciones que no quieren música rápida que quieren tríos esos son dogma y sanganería que limitaron simplemente el poder de Dios en la iglesia en lo que es la verdadera música de Dios bueno miren Eliseo a quien mando a buscar el profeta Eliseo vamos a hablarle por la Biblia porque hubieron hombres en Puerto Rico que hicieron muchos dogmas evangelistas pero ahora los que quedan vivos ya no predican eso porque ellos saben que estaban errados pero hubieron hombres que la gente creía lo que ellos decían por ejemplo Gille cuando comenzó a condenar la televisión cuántos televisores no rompieron en Puerto Rico yo estuve ahí cuando niño yo vi cuando todos esos televisores lo rompían y ahora existe la cadena del milagro ve lo que era la ignorancia ahora miramos el otro que partió que murió Eugenio el bigote era malo la falda era mala la sandalia era mala jugar pelota era malo todo era malo sin embargo él iba a la clase A y donaba los uniformes allí yo estuve allí yo sé lo que estoy hablando o sea los dogmas los dogmas limitaron la presencia de Dios en tantos lugares de bendiciones como vive la iglesia mucha gente deprimida en las casas con la televisión prendía que es lo que ve el hispano los programas chavacanos de doble sentido que no vale un centavo en la televisión puertorriqueña todo es doble sentido tiene que ver con sexo sin embargo cuando miramos las novelas es lo único que dan en la televisión usted ve la tercera parte de Puerto Rico viendo novelas se entretienen ahí 24 horas si usted va a Estados Unidos Orlando Nueva York Telemundo lo que se está dando es novelas desde por la mañana hasta por la noche que enseña la novela brujería idolatría la fornicación el adulterio todo eso sin embargo ya la gente no oye música cristiana las emisoras cristianas limitaron las emisoras cristianas limitaron las bendiciones si cambiaron el formato el estilo los programas todo este tipo de cosas cuando miramos la música pues en las emisoras pues lo que está sonando es lo secular lo secular es lo que está sonando la mayoría de las cosas que están sonando y una música sin sentido sin unción sin poder por ejemplo en Puerto Rico hace años las emisoras apadrinaron a la música salvadoreña los guatemaltecos todo lo que viene de allá los apadrinaron claro el dinero por debajo de la mesa pero cuando miramos esto se apadrinó en las iglesias pentecostales las supuestas canciones de adoración que de adoración no tienen nada la mayoría de las letras las personas que las cantan no creen en el rapto sin embargo la iglesia la canta la mayoría de estos cantantes que cantan estas canciones cuando tú los oyes hablar no creen en el arrebatamiento creen en Halloween ellos viven unas vidas musicales como artistas pero comparten todo lo mismo mundano que el cristiano sin embargo las iglesias les cantan sus canciones cuando miramos todo esto voy ahora para allá voy a subir para arriba ahora en el lado de las comidas tranquila ok dale es que tengo gente que están viniendo para acá familia y ya Faye viene por ahí también entonces se eliminaron los ginarios de gloria los coritos pentecostales todo eso se eliminó en la radio también las emisoras lo eliminaron punto un solo corito suena y cuidado todo lo cambiaron por eso ustedes ven los eventos los choliseos cuando ustedes ven estas emisoras que llevan estos eventos porque lo hacen son más de 100 mil dólares que se buscan en un ratito es un negocio redondo pero eliminaron todo lo que es mensaje eliminaron todo lo que es la palabra eliminaron los ministerios que son de Dios y eso es lo que reina ahora por eso es que yo le estoy ofreciendo la música por la guerra que le han hecho a la música pentecostal esa música que toca el corazón hoy mismo salieron 11 11 paquetes estamos dándola porque en las librerías usted ya no lo encuentra no encuentra ese tipo de música usted encuentra los primeros libros que ven son los libros de la apostasía de los apóstatas de de la nueva era la super fe esto es lo que usted encuentra la mayoría de todos esos libros es lo que está en 20 número 1 es lo que la gente lee leyendo el engaño es lo que el diablo ha hecho sin embargo el veneno se está vendiendo en las librerías el veneno está saliendo por las emisiones cristianas el veneno está bajando desde los púlpitos cristianos sin embargo mi hermano hay unas músicas que las enterraron y hay unas y hay unas alabanzas en tropical en balada en trío en adoración que mueven cualquier cosa en el espíritu porque quien la canta está en el espíritu y los músicos que están tocando son músicos que están en el espíritu son dos cosas diferentes por eso esto es un tema muy largo Eliseo a quien buscó un tañedor lea la biblia segunda de reyes capítulo 3 aquello no era una guitarra con un trío ni era un piano tocando un corito era un tambor un tambor y el tambor no se toca así era un tambor o sea que la música pueden ser tambores puede ser tropical pero con unción y con una letra de arrebatamiento y te mueve un canto te estremece el infierno y se sanan los enfermos pero lo que es la malicia lo que es el no tener el entendimiento no tener la sabiduría lo que es vivir de dogma y enseñanza de hombre ha sido el fracaso y la muerte de mucha gente en todo lugar por eso se mueren de cáncer por eso se mueren de úlcera por eso le un alfalto el corazón porque dejaron de creer en el mover de Dios real y eso no te puede suceder a ti por eso la música tiene que estar en tu casa yo te la estoy ofreciendo eso es lo que yo he hecho estos tres días preparando música preparando música el señor me inquieto a hacerlo porque esa música tiene que llegar a tu casa tiene que llegar a tu casa ahora mismo salieron once envíos once envíos que llegan el sábado mire aproveche mándela a buscar nosotros estamos dando quince cd con el libro por cien dólares es un regalo y con esos cien dólares pagamos el local pagamos el local pagamos el local lo mismo no tiene eso quiere mandarla a buscar tres cuatro cd de música coro mándalo a buscar que lo vamos a bendecir pero métale música a la casa música a esas batallas mire tenemos coro tenemos balada todo es conjunción oye diablo el alabanza de los demonios cadenas rotas son cadenas rotas pelea de todo aprovecha el momento de Dios bueno esta es la dirección P.O.B.O.S. 79744 Carolina Puerto Rico 00984 la voy a repetir P.O.B.O.S. 79744 Carolina Puerto Rico 00984 envío una ofrenda ahí y yo te envío el material lo voy a repetir P.O.B.O.S. 79744 Carolina Puerto Rico 00984 o me puede llamar al 787 988 2443 envío un texto ahí y yo le envío a usted la dirección postal y ahí a través de la TH móvil también 787 988 2443 así que espero por ti métele candela a la casa métele música que te voy a bendecir ok recuerde 787 988 2443 787 988 2443 y la dirección P.O.B.O.S. 79744 Carolina Puerto Rico 00984 Dios te bendiga Dios te guarde nos vemos más a la noche con el estudio pelea gracias por ti